Hola que tal bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy un vídeo rápido para mostraros otro libro de firmas con papeles de daika concretamente este modelo con la niña y el fondo de edificios grises ha gustado mucho he hecho algunas decoraciones con los nuevos nubo perlas líquidas quedan super guays me encanta y en este caso el echado beige glossy hacen a detalles del vestido y del pelo como siempre puntilla un lacito en la encuadernación de espiral y un pequeño detalle he hecho un cierre de lazo de raso y la trasera es sencillita es un papel liso sencillito con mi sello abrimos el lazo y nos encontramos esta página de hecho este detalle para hacerlo más divertido y aquí pues se pueden guardar recuerdos y le echo aquí esta tarjeta para que la niña rellene con sus datos y luego aquí pues puede escribir alguna cosa o pegar más fotografías vale se puede guardar algún recordatorio el menú donde vayan a comer esta primera hoja con el nombre de la niña y un mensajito nos encontramos con unas páginas para poner fotografías una página de la derecha se puede encajar por aquí si queremos la foto veis que bonito incluso esta es una foto de 10 por 15 pero la podemos poner un poco más grande de 13 por 18 y en esta parte por aquí encajaríamos yo la recortaría un poco vale pero para que se acase la idea o podría ser así en horizontal y luego ya lo que tenemos son las hojas para firmas que están troqueladas las esquinas y decoradas con el sello de la pluma es un día genial y la pluma en rosa un día genial y la pluma lo único este papel es apto para pegar más fotografías por si queréis pegar fotos tipo polaroid o alguna cosa más y en la última hoja tenemos esto que es un bolsillo donde podemos meter más cosas más recuerdos o un cd por ejemplo y este es el libro de firmas para Nayala muchas gracias y hasta el próximo vídeo adiós adiós